¿Cómo saber cuando está enfermo tu periquito? Número 1. Daño en las plumas. El daño puede ocurrir con el tiempo o en pocas horas, dependiendo de la causa. Entre algunas de las posibles razones por las que se lastiman las plumas se incluye el aburrimiento. Si el ave no se siente estimulada mentalmente, se aburrirá. Número 2. Picarse las plumas es una forma de distraerse, como cuando un humano se muerde las uñas por aburrimiento o frustración. La dieta. Si el ave no está recibiendo una dieta equilibrada de nutrientes, puede recurrir a sacarse las plumas. El estrés. Una persona, mascota o hábitat podría estar provocando que el ave se sienta estresada. La falta de ejercicio, perchas demasiado grandes o pequeñas, una ubicación ruidosa o atareada de la jaula, falta de juguetes para masticar, falta de ejercicio, etc. Pueden llevar al ave a estar estresada. Debes trasladar el ave a una habitación tranquila, silenciosa y de poco tráfico. Una enfermedad. Una condición médica o enfermedad puede causar el desplume o la pérdida de plumas como la muda francesa. Número 2. Ácaros. Si las plumas son desiguales o delgadas, puede ser una señal de ácaros. Estos signos pueden incluir piel con costra o escamosa alrededor del pico, las piernas y los ojos. Lesiones rojas en la piel. Comportamiento inquieto, especialmente de noche. Ruidos de chasquidos. Pequeñas manchas rojas o negras en la jaula o en las plumas. Número 3. Cambio de comportamiento. Atento a cualquier cambio en los hábitos de comida o bebida del ave. Una falta de apetito o sed es una señal muy preocupante y el ave debe ser vista por un veterinario inmediatamente. Si el periquito está letárgico y no responde a tus llamadas o a tus ofrecimientos de comida, es un signo de enfermedad. Este signo puede ir acompañado de acurrucarse en su percha, hinchar las plumas o respirar con fuerza. Además, el ave puede mostrar algunos de estos signos, como son debilidad, sentarse en una esquina de la jaula o en un lugar bajo, caerse de su percha, continuo erizamiento de las plumas, fallar al acicalarse, falta de actividad o una nueva y extrema postura, caminar en círculos, tener convulsiones o temblores, dormir mucho, cambios en su canto o una falta de canto, colgarse de la jaula con el pico en lugar de posarse. Número 4. Los excrementos del ave. Los excrementos de las aves consisten en una porción sólida y oscura llamada heces, uratos de color blanco, calizo y orina clara. Número 5. Los excrementos normales no deberían oler. Cualquier cambio en el color, la consistencia o el olor es una señal de que algo puede estar mal. Número 6. Si hay un mal olor en la jaula, ya sea por la orina, los excrementos u otra fuente, asume que el ave no está bien. Número 6. Las manchas verdes o amarillas pueden indicar una enfermedad hepática, mientras que las manchas negras o rojas pueden ser un signo de hemorragia interna. Número 7. Las heces líquidas suelen indicar diarrea. Las plumas húmedas alrededor del conducto son otro signo de diarrea. Número 7. Mantente atento a cualquier vómito o rejurgitación. Esto suele ser una señal de enfermedad. Número 8. Si rejurgita, el periquito puede sacudir la cabeza de lado a lado y expulsar semillas enteras. Número 9. Si vomita, la cabeza parecerá húmeda y puede incluir moco y semillas. Número 9. Revisa los ojos del periquito. Si se ven hundidos, caídos, nublados o han cambiado de color, son signos de mala salud o de una enfermedad. Número 10. Un periquito sano tendrá los ojos claros y alertas. Número 10. Un periquito sano tendrá los ojos claros y alertas. Número 10. Si te gustó este video recuerda suscribirte, darle like y compartir. Gracias.